Estuvimos presentes en una convocatoria de la red ambiental que está trabajando acá en la ciudad de Encarnación. Ahí estuvimos exponiendo los trabajos que hicimos en conjunto con la doctora Nancy Dunola y con el equipo liderado por la licenciada María Elena González sobre el tema de ajustar la legislación vigente a las épocas del dengue. Sabemos que acá nuestras ordenanzas son antiguas, cuando se legislaba el dengue todavía no estaba presente, hoy las realidades cambiaron y nosotros queremos aprovecharle a la academia, queremos aprovechar también el conocimiento principalmente de especialistas del extranjero como lo es en este caso la doctora Nancy Dunola para tratar de mejorar las regulaciones acá en Encarnación cambiando estas ordenanzas. ¿Cómo va a ser? ¿Ya se estudió cuáles serían las ordenanzas nuevas? ¿Ya se estudió algunas modificaciones? Y nosotros estamos viendo el ejemplo de lo que se está haciendo enfrente. Sabemos que la región que a nosotros nos compete llegaría hasta Ciudad del Este, Fosilhuazú, 300 kilómetros alrededor. Si Posadas legisla contra el dengue y Encarnación no, si Encarnación toma medidas contra el dengue y Posadas o Garupá no, el resultado sería el mismo. Entonces ese trabajo en conjunto es importantísimo para poder aunar esfuerzos y luchar contra este flagelo que se presentó especialmente desde el 2016. Bueno, consejero, para que la gente entienda, ¿qué es legislar contra el dengue? Bueno, vamos a un ejemplo claro, los patios baldíos, que es algo que causó zozobra y también temor en la población durante la temporada fuerte del dengue, que es verano, empieza a fines de noviembre y hasta marzo. Bueno, nosotros legislamos desde un punto de vista estético para prácticamente que no haya basurales, baldíos, pero por una molestia que podría causar en la vista o las alimañas que eso pudiera tener, pero no se pensaba en esa legislación cuando, o sea, no se pensó en el mosquito Aedes aegypti, que es el mosquito que ahora produce esta enfermedad. Entonces nosotros queremos adecuar estas ordenanzas a esos tiempos, ver principalmente cómo podemos acceder a esos patios baldíos, porque el derecho de uno termina, ¿verdad?, cuando avasalla el derecho del otro, ¿verdad? Fíjense nomás que si un vecino tiene un lugar cercado y con basura y con plantas altas que ocultan ese problema, le puede enfermar a todo el barrio. Nosotros vamos a intervenir y la legislación local nos impide, ¿verdad?, acceder de buenas a primeras. Tenemos que hacer un proceso que es bastante largo y engorroso, y cuando se cumple todo el proceso ya termina la época del dengue y los enfermos quedan. Entonces esa es una de las acciones que queremos tener, simplificar, ¿verdad?, el sistema utilizado, ¿verdad?, para poder ingresar a patios baldíos. Después también queremos trabajar con incentivos, no solamente con castigos, ¿verdad?, en el momento, ¿verdad?, de hacer que la gente, que la propia persona, que el propio ciudadano sea quien cuide, ¿verdad?, que estos aspectos que nos atañen a todos.